La palabra prometida Que la esperanza resentida Que la oración que busca el verbo Con tormentas y sus riesgos Entre cielo, tierra y mar Somos más Somos más Somos más Somos más ¿Dónde está Cuba? ¡Allí! Aquí está el balance financiero de todo el año Como verán está enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre Llegamos a diciembre Con todos los gastos Aquí verán los totales del balance inicial Los ingresos que tuvimos Total de gastos que tuvimos en el mes de diciembre Y el balance final En la actualidad Porque este es el balance final hasta que cerré 31 de diciembre Pero en la actualidad tenemos 65.769.99 centavos Eso es lo que está en cuenta Eso es lo que está en cuenta Pero ahí están los 15.000 de San Isidro, ¿no? Sí, ahí todavía no han salido los 15.000 de San Isidro Correcto Entonces, bueno, eso hay que tenerlo como marcadito ahí En realidad es para tener muy claro Entonces, quitando los 15.000, ¿cuánto es el patrimonio de Somos Más? Bueno, hasta ahora tuvimos un total de 88.894 en cuenta de ingresos en total del año Y de gastos 31.649 Como podrán ver acá Estamos actualmente Tenemos 65.769 como te había dicho Sí, pero lo que quiero es el número restándole los 15 Para no confundir Bueno, quedarían 50.769.000 Ok, eso es lo que es de Somos Más Eso es lo que pertenece a Somos Más Quería explicarle Bueno, aquí estamos haciendo un comparativo del balance del año anterior Con respecto al 2020 Aquí, como verán, miren la diferencia De 13.877 que tuvimos de ingresos el año pasado, en el 2019 O este año terminamos con un ingreso de 88.894 dólares ¡Hecho! Así que Gracias a A esto, bueno, ya entonces ahora pasamos a hacer otro modelo Para los taxes Ah, entonces ya Rosalba Este año ya sí, entonces va a haber más planilla y más cosas Porque ella estaba loca que pasáramos de los 50.000 para llenar el próximo modelo Entonces ya la complacimos Lo cual nos da una gran alegría, ¿no? Porque es algo bueno Ajá, bueno, esto Quería comentar, ¿no? Como un resumen de esto Que estos ingresos están debido al aumento de la membresía Al implemento del nuevo sistema de suscripción de la membresía El ERP Que ya saben que lo pusimos a partir del mes de mayo Y donde el pago de las cuotas era imprescindible Antiguamente nuestros miembros no estaban supuestos a pagar la cuota Solamente los que querían O sea, éramos muy pocos los que aportábamos Ahora no, a toda la membresía Ahora debe aportar Por tanto, eso es el aumento que hemos tenido Y también, por supuesto Y como siempre Y agradeciendo A las donaciones Hechas por individuos y negocios Sí, acuérdate que Mr. Glass donó 10.000 dólares Rey Chávez donó 10.000 dólares O sea, fueron 20.000 dólares Solamente en dos donaciones De dos compañías Comprometidas Con este proyecto Y con el movimiento Y bueno Ha sido vital El tema del ERP Que fue una excelente estrategia Al darnos cuenta de eso Que a veces no era ni siquiera por mala intención Simplemente A la gente se le olvidaba Para pagar la cuota Y además Y solamente Organizando El hecho de que Los que sean miembros Cumplieran con su cuota de membresía Fíjense el cambio Que se ha dado Claro, aunque se han incorporado Muchísimos miembros más Eso Ese es el primero El aumento de la membresía Fue el primer punto El segundo el implemento Que obligaba al miembro A pagar cuota Y como tercero A las donaciones del movimiento Por individuos y negocios Y como cuarto A las recaudaciones Que organizamos Para ayudar Al doctor Ariel Ruiz Urquiola Que fue en el mes de julio Y a este último Que hicimos A los acuartelados Del movimiento San Isidro Que a través de la simultánea Se hizo a través de la simultánea Desde tres O sea, que tuvimos Dos recaudaciones Sí Déjame aclarar ese punto Las cosas que hemos hecho Para recaudar fondos Para terceros Causas en las que hemos apoyado Están en los ingresos Generales del movimiento Aunque no Aunque Aunque no estemos nosotros En disposición de ellas O sea Están ahí Por eso es que hay 65 mil dólares en la cuenta Pero 15 mil son de San Isidro O sea Que gran parte De los ingresos del movimiento No fueron Exclusivamente Para el movimiento Sino que hicimos Determinadas actividades Que ayudaron A darles los ingresos Para otras causas Otros movimientos Lo cual nos llena también De muchísimo orgullo Porque no solamente Estamos como el azadón ahí Sino que La solidaridad Con otras organizaciones Y personas de la oposición Es parte de nuestra política De siempre Pues esto es lo que hay Departamento de Estado ¿Cuánto nos dio Donald Trump? Todavía estamos esperando Bueno Pues aquí está Y lo más Lo más importante Miren Yo me siento muy orgulloso De esto Por varias razones La primera El movimiento Crece El músculo Toma fuerza Y este año Y hay que decirlo Que también Hubiésemos hecho Muchas más cosas De no ser por el COVID Imagínate Si la membresía Ha aumentado Con lo poquito Del COVID Nos ha dejado hacer Y bueno Dándole diariamente En las directas En todas partes Lázaro Ha hecho una labor También De un proselitismo Político De primera fila En todos los grupos En todas las cosas Estamos De alguna manera Motivando a más personas A ser parte del movimiento Pero imagínense Que hubiésemos hecho La gira internacional Que tenemos pospuesta Y ya yo hubiese estado En Canadá En Uruguay En Chile En Argentina En Europa De nuevo Que nos están esperando Por allá En cada lugar Donde vamos Y reunimos a la comunidad Cubana De allí salen Decenas de miembros In situ En el momento Entonces Hay mucho terreno En que avanzar Y yo me comprometo Quiero legarle Al próximo presidente De Somos Más Un movimiento Fuerte Una capacidad De acción Mil veces Superior A la que hemos tenido Nosotros Todos estos años Y un sistema Organizado O sea Básicamente Sentarlo En el timón No de una avioneta Que se tambalea Sino de un Airbus A330 Estabilizado Y yo creo que eso Es lo que debió pasar En Cuba Cada cuatro años Cada cuatro años A mí me encantaría Que lo que he podido Aportar A Somos Más Y el equipo Maravilloso De personas Que he reunido Ivanova Javier Bueno Toda la gente Que ha pasado Por Somos Más Y sobre todo Los que han tenido Más responsabilidad Que son excelentes ¿Usted se imagina Cambiar a Murillo Por Ivanova? No No había que ser Oye Y a Esteban Lazo Por el otro Y al otro Y al otro Ya usted ve Lo que nosotros Podemos hacer Prohibidos Prohibidos Dime tú Utilizando Las fuerzas De la nación Del estado De todo Este estado De cuenta De Somos Más Donde estamos Multiplicando Por 5 O por 6 O por 7 El éxito Del movimiento De un año A otro Eso mismo Hubiera pasado En la economía De Cuba Hubiera pasado En la infraestructura En las comunicaciones En los derechos Así que Aquí no estamos Improvisando Aquí estamos Demostrando Que los cubanos Somos capaces De hacer De sembrar Y hacer crecer La semilla Lo mismo De un emprendimiento De una empresa De un movimiento Político En cualquier parte Del mundo Basta con que Podamos hacerlo En la isla Y también Vamos a multiplicar Los panes Y los peces Pero sin magia Con personas Íntegras Como las que tenemos Con transparencia Con ajuste A la legalidad Con amor Por lo que hacemos Con respeto Con confianza Sin pasarle Por encima a nadie Muy importante Somos más a más Estado sacando Los ojos Con nadie Hemos respondido A algunos ataques Porque no nos queda De otra Pero hemos mantenido Un camino Recto Y así me gustaría Que siguiera siendo Hasta la libertad Y después de la libertad De Cuba Para seguir ayudando A la comunidad A los cubanos Y a la comunidad cubana En todo el mundo Hemos hecho muchas cosas lindas Lo que hicimos En la frontera Las donaciones Aquellos niños Recibiendo juguetes De parte de la comunidad Para un 31 de diciembre Son tantas cosas De las que me siento Orgulloso Del año pasado Que creo que sería bueno Hacer hasta un documentalito Resumen Entonces Ibar ¿Cómo tú Redondeas la cosa? ¿Cómo la ves Desde tu perspectiva Para este año? Bueno Fructífera Sobre todo Si todos Logramos unarnos Podemos hacer Salir todos a la calle Y en el caso tuyo Viajar Y reunir A todas aquellas personas Que siempre se te han unido En cualquier lugar Que fueras Y no importa Si fueran miembros Nuestros No En realidad Somos más trabaja En cualquier lugar Del mundo Con otras Organizaciones Nuestros propios miembros Son parte De otras organizaciones O movimientos Y tienen La verdad Que Los admiro Porque tienen Una chispa Y toda la vez Es una actividad Todavía mucho más grande Reuniendo muchas más personas Pues tanto yo visualizo Que esto va para adelante Estamos haciendo Un buen trabajo Sobre todo De crear Dentro O sea Fuera del país Personas que se comprometan A esta lucha Que estamos llevando Que ni siquiera Es de índole personal Tú siempre has recalcado Que lo haces por ti Y para que cada cual Vea por sí mismo Y vea lo que quiere Para Cuba Pero en realidad Nosotros estamos haciendo Mucho por todos Los que están dentro Que yo quisiera Que ellos tuvieran Esto en cuenta Que se está haciendo Por ellos Cuando las personas Digan No, no manden a hacer Lo que ustedes no hicieron Cuando estuvieron aquí Nosotros estamos haciendo Lo que no podíamos hacer Cuando estábamos allá adentro Aquí afuera Estamos haciendo eso Y hay mucha gente activa Dentro de Cuba Que simplemente Los convocamos De manera distinta De manera inteligente Y están haciendo Una labor también Dentro de la sociedad De las instituciones Nosotros tenemos Miembros que trabajan En un millón de lugares Que constantemente Estamos intercambiando Información Sabiendo lo que sucede Y que no es nuestro interés Ni lo ha sido nunca El movimiento Si tenemos cuatro miembros Lanzarlos a la A la candela Y quemarlos Si no estamos seguros De que eso va a tener El efecto Y el desenlace Que se necesita Si no Seguimos creando músculo Para cuando sea el momento Pero Definitivamente Ha sido un año Ha sido un buen año Y creo que este 2021 Va a ser Mucho mejor Y teniendo en cuenta Quería Antes de irme De mi tema financiero Quería entrar en el de ERP Que es el sistema Que todos saben Que es para suscribirse Muchachos Ya tenemos El ERP Tenía Un errorcito Digamos no era un error Era que caían Muchos miembros En ese error Al teclear Una opción Que le decía Desactivar Creo que era O volverse a activar La membresía Algo de eso Y que hacía Que les repetía El pago de la cuota Entonces eran dudas Que ellos tenían Llamaban Preguntaban Había que Manualmente Quitarles esa opción Que ellos habían puesto Por error Entonces ahora Ya eso no existe Esa tecla Ya no trae confusión Y la que existe Es la de Ya de quitarse De la membresía Ellos mismos El día que ya no O sea Personalmente Usted entra a su perfil Y usted Automáticamente lo hace Ya no tiene que contar Con nosotros Para hacerlo Y el que tenga La duda Pues como siempre Contate con nosotros Que amablemente Le hacemos Nosotros Nos desuscribimos En caso de que existiera La persona O tuviera problemas Financieros Y entonces Le quitáramos Nosotros mismos La opción De De no pagar La cuota Ok Así que todos Que tengan duda Por favor Pueden escribirme Escribir a Info también Arroba Somos más Punto com Y ahí nosotros Le arreglamos El problemita Bueno pues Un beso grande Ivanova Saludos a Wilken A todos los cubanos Libres De Virginia Y nos vemos Entonces En la próxima aventura Bye